El médico urólogo, estamos hablando sobre patologías del piso pélvico. Nos explicaba nuestra especialista que es un equipo multidisciplinario y que hay que estar muy atento a cómo funciona nuestro organismo y que por pena no tenemos que dejar de acudir al médico. Es así. Ese es uno de los principales tabúes o posiblemente impedimentos o autosimpedimientos que nos podamos poner los pacientes. Sí, es correcto. Y para mencionar otra patología muy importante y común dentro del piso pélvico es el dolor pélvico crónico. Que esto es incluso peor, es aún más ocultado que la misma incontinencia urinaria o que el mismo prolapso genital. ¿Por qué? Porque el dolor pélvico crónico, como su nombre lo dice, es un dolor que pasa muchísimo tiempo en el cuerpo de esta persona. Son mínimos seis meses para poder hablar de un diagnóstico de dolor pélvico crónico. Es un dolor que la persona generalmente no sabe cómo describirlo, Dani. Ellos te describen desde un dolor punzante hasta una sensación de ardor que puede ir desde el ombligo hacia abajo. Hacia abajo involucra incluso hasta sus genitales externos como la vulva y la vagina. Entonces, son damas en la mayoría de sus casos que se encierran, Daniela, porque creen que si me arde tengo infección. Prueban con antibióticos, no ven resultados porque los antibióticos no es la solución para esta patología. Prueban con analgésicos, prueban con acetaminofén, prueban con remedios caseros y no encuentran solución. Por lo tanto, se van aislando, se van deprimiendo y sobre todo se van acostumbrando a vivir con dolor, lo cual es incluso temido para nosotros porque allí se le asocian entonces los trastornos emocionales. Se puede considerar también incontinencia urinaria durante el sueño. Pregunto esto, o el descanso, porque lo escribe Glenia y nos dice, ¿a qué se bebe mi incontinencia urinaria cuando estoy profundamente dormida? Tengo escapa, o sea, tiene escapa y orina, tiene 67 años. ¿Qué pasa? Mientras uno duerme, si uno se orina de forma involuntaria, eso es un signo que recibe el nombre de enúresis. Es un signo que se debe estudiar o evaluar de forma aislada porque puede formar parte de una patología de piso pélvico, pero también puede formar parte de cualquier otra patología, incluso hasta neurológica. Entonces, no se trata como una entidad aislada, sino como un signo que forma parte de otra enfermedad. Hay que ser evaluado sin duda. Hay que ser evaluado sin duda. Con respecto a la hora nocturna, con respecto a la noche, ¿cuánto se considera normal, tanto hombres como para mujeres, que nos paremos de manera repetitiva en la noche o madrugada a ir al baño? Lo normal o lo esperado es no levantarse. Y en caso de levantarse, máximo en dos ocasiones. No más de dos ocasiones. Si tú te levantas en la noche, si tu sueño se interrumpe por el deseo de orinar más de dos veces por noche, ya es que hay algo. Hay que evaluarte, hay que buscar cuál es la causa, pero no está bien. Por supuesto. Entonces, sí sucede de que puede haber dos episodios cuando nos levantemos a ir al baño y esto es considerado totalmente normal. De igual manera, si tenemos un día en donde consumimos mucho líquido, es esperado de que podamos levantarlo más veces. Pero es una excepción, no la regla. Sí, exacto. Incluso influye mucho también los hábitos que tenga cada quien, porque es bien sabido que, por ejemplo, hay una gran población que tiene como hábito o costumbre tomar agua antes de acostarse a dormir. Sí, soy culpable. No, doctora, yo orino normal, yo solamente me paro cuatro y cinco veces. Entonces, yo me quedo sorprendida y le digo, y cuando le hago la pregunta, es que ellos caen en cuenta de que no está bien, porque le digo, quiere decir que tú no duermes. En promedio tú debes dormir una hora continua, te levantas, otra hora, te levantas, otra hora, te levantas. Y es allí cuando el paciente internaliza, bueno, doctora, es verdad, no duermo bien. Y ya por ahí vamos mal. Hay que tomarlo en cuenta, esto es muy importante. Ahora, ¿por qué hay que disminuir la cantidad de café? Yo sé que la gente nos va a odiar con esto, pero ¿por qué se debe disminuir, no eliminar, sino disminuir la cantidad de café que se toma al día? Bueno, efectivamente, Daniela, eso es un tema álgido. Álgido, incluso yo en mi cuenta profesional tengo un video dedicado a la ingesta de café. ¿Qué pasa? El café es una sustancia que es irritante urinario, específicamente irritante vesical. Bien, él induce a que la vejiga, el interior de la vejiga se irrite, se inflame. Bien. Y esto nos lleva o nos condiciona a orinar más veces de lo normal o más seguido. Es la persona que orina ahorita, en media hora le dan ganas de nuevo, en media hora le dan ganas de nuevo y así sucesivamente. Y entonces es aquella persona que te dice, doctora, yo orino a cada rato, pero orino poco. Claro, no tiene suficiente cantidad porque hace media hora vaciaste tu vejiga. Es simplemente un estímulo ocasionado por la cafeína. Yo particularmente, yo nunca le quito el café a nadie, yo tomo café. Y yo vengo de una larga historia, como venezolana al fin, yo crecí tomando café. Claro. Pero los excesos no son buenos, yo siempre lo digo. O sea, los extremos no son buenos. No es eliminar el café por completo, pero tampoco es tomar en abuso o en exceso. Yo generalmente recomiendo uno, no más de dos tazas al día. Ahora, hablemos de las soluciones. Nos decía en la parte anterior que depende de la clasificación, tiene tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. Además de ello, ustedes para el mes de noviembre, a través de su grupo, esperan poder ayudar a muchos venezolanos que no tienen las posibilidades de costear un tratamiento de repente que pueda ser costoso para ellos. Háblenos un poco de ellos. Sí, efectivamente, Daniela. Las opciones de tratamiento van desde el simple hecho de cambiar los hábitos, muchas veces alimenticios, hasta opciones que involucran rehabilitación de piso pélvico, energía electromagnética focalizada, que son unas máquinas muy, muy actualizadas, que incluso están disponibles en nuestro país, pero que el acceso a las mismas es un poco limitado por el tema costo. Y por última opción, la cirugía. Entonces, bueno, en noviembre estamos haciendo un proyecto verdaderamente hermoso, precisamente para ese público femenino, ok, con diagnóstico de incontinencia urinaria, prolapso genital y dolor pélvico crónico. Esto es en conjunto con un urólogo de renombre mundial que va, él vive en Estados Unidos, tiene íntimo contacto con el país. Él va a venir únicamente a la jornada, porque incluso él es el que está motivando la jornada. Me lo mencionó, me encantó la idea y estamos trabajando en esto. Esta jornada va a ser totalmente gratuita, va a estar enfocada al público femenino. Cuántas más pacientes puedan llegar mejor serán evaluadas, ok, a muchas se les va a intentar plantear los estudios pertinentes o los estudios que necesiten para poder definir su diagnóstico y en base al diagnóstico plantear las opciones para resolverlas. Por supuesto, se nos termina el tiempo y queremos que le ofrezca a las personas que nos están viendo y a ese público femenino en esta oportunidad, esperemos que luego se pueda hacer para el masculino, tener sus redes para que puedan conocer más sobre esta jornada para el mes de noviembre. Sí, bueno, mis redes son arroba eduiríos y arroba uroinnova. Esta jornada se llevará a cabo en el centro, en el complejo de salud de las damas salesianas en Don Bosco, Altamira, Caracas. Va a ser realizado en el mes de noviembre en conjunto con el doctor Hugo Dávila, el cual se va a dirigir a nuestro país exclusivamente para dicha jornada. Los esperamos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Daniela, por la invitación. La doctora Edwin Merrío nos estuvo acompañando el día de hoy, medicurólogo. Gracias a ustedes por la participación. Nuestras cuentas...